Me desvalijaron todo, o sea, me destrajinaron todo, me tiraron todas las cosas, buscando armas y buscando ropa, según ellos era por lo que habían quemado el camión, no sé cuántas cosas, pero eso, yo soy una mujer ya anciana, no puedo andar en esas cosas, no sé dónde se le ocurre, van a donde hay más debilidad, esto ya no hay autoridad, son todos una mafia, nosotros realmente no esperamos nada de la autoridad huinca, sino nuestra autoridad, nuestro, bueno, Mapo, Tachau, Xeñuqueta, Ima, Ñuquemapo. Nosotros lo sentimos desamparados por las autoridades y el presidente que tenemos es un maestro de destruir gente, de matar gente, de hacer miles de cosas, de todo lo que ellos le aplazcan, y nosotros los mapuches no tenemos derecho ni siquiera a hablar en lengua mapuche. Ahora con esto, yo tenía cuidado, tenía, nos estaba respetando, pero ahora, hoy voy a levantar bandera. No voy a tener más miedo, voy a salir, mi nombre por todos lados andará. Y gracias por mi hijo que le votaron a ese hombre también y dejaron de venir a verme. Tengo mucha impotencia, mucha bronca, y me hacían callar la boca, yo no me voy a callar la boca por cosas injustas. No tienen por qué hacerme callar la boca porque yo nada malo hice, me vinieron a revolver todo con una criatura con cinco añitos. Y eso es en falta de respeto total. Ni ellos mismos se respetan con las cosas que andan haciendo. Pero yo lo único que lo denuncian, te midió que él es el único juez, abogado, defensor, cuando él quiere destruye, por más plata que tengan. No lo va a salvar, no lo va a defender el dinero ni nada porque tenemos un gobierno corrupto. Todo eso, tengo mucha bronca nada más, no tengo miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo porque somos muchos los mapuches. Oye, gracias. Ya es tiempo conocernos todos. Naciones por naciones. Esto está dicho hace muchos años El desorden de la autoridad Que va a haber esto Y encima me hacían callar la boca Tranquilamente Me podían ver pegado Me he hecho cualquier cosa porque estaba sola Bueno, fíjate Marichuweo Marichuweo Marichuweo